¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético de Rafaela! ¡Gran pase para González! ¡Le pegó de esa manera a Federico! ¡Y Atlético pasa a ganar! ¡Federico González lo hizo! ¡Atlético de Rafaela ahora! ¡Sobre 28 minutos le gana a Colón! ¡Por 1 a 0! Dijimos no era un partido para estar 0 a 0 Dijimos también en algún momento tiene que venir Observen el tiempo que estuvo solo Federico González sin que nadie lo marcase Grassini la paró, lo miró, se la puso allí Y recién cuando recibió la pelota Falcó a cerrarlo, ya era tarde Buscó el primer palo de pozo Allí la puso Federico González Rafaela, que la pasaba mal Que estaba a correr